Buenas, hoy toca mi Chamarató de Barcelona, 21 kilómetros, he llegado muy temprano, demasiado temprano, aún no está montando, aún circulan los coches, y nada, con lo que he entrenado, si termino la carrera, es un gran logro. No digo más. ¡Gracias! 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 Paralel Superador Un gran día, es su pasión mucho. Gracias por ver el video. La carrera. 51 minutos. Vamos bien. Vamos. 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 Me estoy petado. Me está tirando platos. Me ha tirado ganas. Me ha tirado ganas. Vamos. A ver. Ya me estoy bajando mucho el ritmo. A ver. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!